Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa en últimos momentos en el mundo. Rusia convoca a Consejo de Seguridad por Armas Biológicas de Estados Unidos en Ucrania. Moscú acusa a Estados Unidos de realizar actividades militares biológicas en Ucrania, lo cual Washington niega. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy pendientes, muy al tanto de todo lo que comenten de sus argumentos frente a esta información. También no olvide dejar un me gusta para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con esta noticia. Rusia solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este viernes lo que llamó las actividades militares biológicas de Estados Unidos en el territorio de Ucrania. El Consejo, que no tenía prevista actividad en la jornada del viernes, fue convocado de forma extraordinaria para reunirse a las 10 de la mañana con este único punto en el orden del día. En su cuenta de Twitter, la misión rusa ante la ONU anticipó que disponen de resultados de los análisis de documentos relativos a las actividades militares biológicas de Estados Unidos en Ucrania y lo apoyaron con una serie de estudios sobre los cambios en el comportamiento de aves y otros animales en este país. La convocatoria urgente del Consejo se produce entre acusaciones cruzadas de Rusia y Estados Unidos para utilizar armas biológicas en Ucrania. Ayer el portavoz de la ONU, Estefan, se refirió a las acusaciones de Moscú y dijo que la ONU no tiene constancia de ese uso. Eliminación de emergencias. En los pasados días, el gobierno ruso ha asegurado que su ejército ha descubierto en Ucrania pruebas de una eliminación de emergencia. De rastros. Algo que apunta a la existencia de un supuesto programa biológico militar desarrollado en Ucrania y financiado, según Moscú, por Estados Unidos. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Compartir a través de las redes sociales es importante para que esta información llegue a muchas nuevas personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Estados Unidos está preparado para defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Estados Unidos se toma en serio que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Hemos sido testigos durante semanas y ciertamente en las últimas 24 horas de atrocidades de proporciones inimaginables. Y como tú lo mencionaste, Gaby, esta visita es en un momento crucial, en un momento incómodo para la vicepresidenta por lo que ha pasado con Polonia, con los aviones de combate. Pero la vicepresidenta también anunció ayuda para Polonia. Escuchemos. Nos complace haber anunciado esta semana que destinamos sistemas de defensa Patriot para Polonia. Y hoy puedo anunciar que hemos entregado los sistemas Patriot a Polonia. Lo hacemos como un recordatorio y una demostración de nuestro compromiso con la seguridad de nuestros aliados y nuestro compromiso en particular con Polonia en este momento. Ahora, Gaby, cuando se le preguntó en la parte de preguntas en la conferencia de prensa, la primera pregunta fue qué pasó con ese desentendimiento, con la donación por parte de Polonia con estos aviones de combate. La vicepresidenta dijo, quiero ser muy clara, Polonia y Estados Unidos estamos unidos en lo que hemos hecho para ayudar a Ucrania y a su gente. Punto final, sin dar más detalles. Por otro lado, el presidente Duda dijo que la posición de su gobierno había sido la de darle estos aviones de combate a la OTAN para que ellos puedan disponer de ellos. Aparentemente, Duda y Harris salieron en un frente muy unido y no quisieron entrar en detalles de este desacuerdo, pero están dando la vuelta a la página para continuar esa cooperación. Y es que la seguridad europea de la mano con Estados Unidos es fundamental. Estos días todos los que hemos, analistas, periodistas, todos los que hemos estudiado relaciones internacionales, por ejemplo, sabemos que este es un nuevo orden mundial, donde la seguridad europea va a ser fundamental. Y es por eso que la Unión Europea se está reuniendo este día jueves por la noche los líderes en Francia. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen, al principio de esta reunión, dijo que dos de los temas fundamentales a discutir esta noche y el viernes, serán uno, cómo repensar en ángulos fundamentales para la seguridad europea y también la dependencia en energía. Cabe. Y es muy importante lo que dices, vamos a ingresar en el siguiente bloque con más énfasis en el tema, pero ¿por qué este tema de Polonia y Estados Unidos es importante? Porque tampoco Polonia quería ser vista como un país que está entrando en la guerra entregando estos aviones. Lo mismo hemos escuchado a Kamala Harris que no ha dicho crímenes de guerra. Ese es otro término que no quiere usar la Casa Blanca todavía. El presidente Biden lo ha dicho por este temor a escalar. Gracias, Cláudio. Especialmente no hubo sorpresas y la reunión mantenida en la ciudad turca de Antalya entre el ministro de Exteriores ucraniano Kuleva y el de Exteriores de Rusia. La droga ha terminado no solo sin un acuerdo, sin un acuerdo de paz, sin un acuerdo de tregua, sin tampoco un acuerdo sobre corredores humanitarios en la ciudad sitiada, bombardeada, que tú decías, por supuesto, de Mariupol. Han sido casi dos horas de reunión, más bien un diálogo de sordos, sin ningún tipo de avance, tal y como reconoce Kuleva. Kuleva también admite que la reunión no fue fácil y que Ucrania, dice, está dispuesta a la diplomacia, pero no a rendirse, tal y como Rusia pretende. La droga, por su parte, dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, no descarta una reunión en el futuro con el presidente de Ucrania, Zelensky, y también dice que Rusia no pretende atacar otros países y después añade de forma muy seria que Rusia no atacó a Ucrania. Escuchemos lo que decía hoy Lavrov en Turquía. Dice que hemos utilizado muchas palabras para justificar lo que está pasando en Ucrania. Lo cierto es que veníamos llamando la atención durante muchos años sobre el hecho de que han venido convirtiendo a Ucrania en un estado antirruso, cuando Occidente públicamente desde principios de la década del 2000 ha exigido que Ucrania elija si está con Occidente o con Rusia, o con nosotros o contra nosotros. Entonces, ¿qué clase de valores se le han venido inculcando al pueblo ucraniano? Y Kuleva, muy pesimista, también separada, por supuesto, de Lavrov, decía lo siguiente sobre la situación cada vez más crítica de su país, Ucrania. Planteamos la necesidad de un cese al fuego, 24 horas de cese al fuego para resolver con urgencia los problemas humanitarios. No logramos avanzar en eso, ya que aparentemente hay otras personas que deben decidir sobre esto en Rusia. Kuleva volvió a denunciar el ataque contra el hospital infantil en Mariupol, que hoy hemos sabido dejó tres muertos, entre ellos un niño. Lavrov respondió, por supuesto, las preguntas sobre este ataque, diciendo que el hospital estaba abandonado y que estaba ocupado por un grupo de radicales ucranianos en el llamado Comando Azuz de Ucrania. Cabe recordar que Naciones Unidas y la Oficina Mundial de la Salud advierten del cada vez más importante número de instalaciones sanitarias que han sido golpeadas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.